Pamplona celebra el Día del Libro y lo hace con esta feria instalada en la avenida Carlos III. 15 librerías de Pamplona ofrecen descuentos del 10% y una flor para quien se acerque hasta aquí a comprar un libro. Y además este año con una actividad solidaria y pionera, este mosaico con casi mil flores. A partir de esta tarde se pondrán a la venta por cada flor, se recaudará un euro, que irá destinado al complejo hospitalario para comprar libros.